Fuerte y bien Vamos a intentar que esta noche sea una noche de folclore, realmente de tradición y podamos homenajear a nuestras bellezas que hoy están presentes Así compre yo te quiero, hoy que te lo solo soy Yo compartir te prefiero, antes que andar sin mamás Yo compartir te prefiero, porque me explico no soy Y si escondidas nos vemos, no entenderé la razón Porque el amor es lo nuestro, creo en mi corazón Y para hacerte sincero, que nadie se lo acaba de hacer Porque un cuerpo entre vos, ser un hijo en todo Quiero buscar su corazón, a un rubro que no te diga no Dame un beso y un corazón, a un rubro que no te diga no Y si escondidas nos vemos, no entenderé la razón Porque el amor es lo nuestro, creo en mi corazón Y para hacerte sincero, que nadie se lo acaba de hacer Dame un beso y un corazón, a un rubro que no te diga no Dame un beso y un corazón, a un rubro que no te diga no Llegamos de su corazón, concuro el dueño que tenga amor. Me tiene encadenado Su corazón detiene Es indiferencia Prisodero de su vida Soy presa de sus caprichos Su fuego y amor No me apagas Aquí está mi alma Sin querer Con pasión Recauda que la retenga En el saldo Libre al viento Solita y sin dueño Siempre queremos Parirte como Un cubro en la ciudad En el aire Como un picador De los pies no se escapa ¡Vamos a ver! ¿Quién sabe que ese rollito Y puedo desear por él Su pulso me aleja Cuando la llave no va a regalar Es dulce como la tuna Por dentro su piel me rinda Por fuera me espira Si la quiero Me haré ¡Vamos a ver! 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 Entre los dedos se escapa y de mí se aleja, dejándome a penas como Jesús ahora. Tu maris, tu fútbol y tu lagas, mi corazón se manda, como pica, corremos los lejos de España. Una fiesta señores, vamos, vamos, estamos de festival, vamos, para las chicas ahí, para Alicia que ha venido esta noche también a vernos, para ella esta canción, que baile, que baile, y para Erika que se está recuperando, que nos acompaña a todos lados, gracias. Para Andrea también que está presente, también, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!